En el marco del Día de la Tierra 2022, PAIL se unió al programa de reforestación promovido por Alas Doradas llamado Juntos Reforestemos El Salvador, a través de una donación de árboles, los cuales fueron entregados al Movimiento de Restauración Forestal de El Salvador, Reforesto. Con la siembra de estos árboles se estiman transformar 13.300 kilos de dióxido de carbono. Asimismo, por cada árbol que se planta, se garantiza agua para tres personas. Esta acción representa el compromiso de PAIL por promover uno de los 10 principios de la Red Local de Pacto Global, la iniciativa más grande en materia de responsabilidad social empresarial a nivel mundial, enfocado en el medio ambiente.